¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Este noticiero es judicial solamente, donde estamos presentándoles a ustedes solo por redes sociales. Estamos hoy debido a que se nos cayó la transmisión por televisión al aire ante un fallo en los transmisores. Esa es la televisión local. Pero estamos saliendo gracias a los esfuerzos que hacen Jorge Torres, que está en la producción general, director general, Paula Rincón en las redes sociales con Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Daniela Salcedo que está en el control master de visión y este servidor, José Velázquez Ferreira, les decimos buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Buenaventura, Cali y Palmira, fueron capturados 16 integrantes de la red criminal Mercaderes de la Muerte, entre ellos 6 policías activos, en que en 9 meses les prestaron más de 180 armas de fuego a organizaciones del narcotráfico y terrorismo, como al que mató a la candidata a una alcaldía del departamento del Cauca. En Bucaramanga, después de cierre de campaña, con esta fotografía y con estas imágenes de Jaime Andrés Beltrán, el mismo candidato y sus seguidores iniciaron de una vez, apenas terminó el cierre, con la jornada de aseo para dejar la plaza cívica Luis Carlos Galán totalmente limpia, como debe dejarse y no como siempre la dejan los politiqueros. En el Tarranorte de Santander, capturado a Alias La Negra, jefe de finanzas del ELN, por parte de tropas del ejército con la inteligencia de la policía y la fuerza aérea, la trasladaron hasta la Brigada 30 en Cúmuta, debido a que esta era una peligrosísima criminal, según la inteligencia militar. En Bogotá, este es el momento en que una mujer abandona un bebecito recién nacido en la puerta de una residencia, pero gracias a las cámaras de seguridad de la policía, se dieron cuenta de manera oportuna que el bebecito había sido abandonado, cuando fueron a buscar a la vieja, ya se había ido, pero el bebecito lograron salvarle la vida. En Tibú, a la cárcel, dos sujetos, porque fueron encontrados con más de, ¿cuánto de cocaína? 10 kilos y medio de cocaína que llevaban en una motocicleta. En Tunja, con taxistas, la comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, la coronel María Era Carlos Robles, realizó un acercamiento con el gremio, con el fin de concientizarlos de su propia seguridad, y de colaborar con la seguridad de los habitantes de la capital boyacense. En Barranquilla, cuatro ratas fueron capturados, con 568 autopartes o partes de vehículos, cinco vehículos y tres motos recuperadas, en los operativos en el área metropolitana de Cúcuta, contra todas esas bandas de delincuentes. En Bucaramanga, este pirata del carro Sprint, el de placa LAC-046, adelantó en prohibido, le pegó a algunos carros y también le pegó a los, una buceta que finalmente grabó el video, y lo denunció, lo están buscando con las cámaras de seguridad, y en los próximos días le darán captura al conductor, y le inmovilizarán el vehículo. En Medellín, así fue como la policía, con la policía especializada de infancia o adolescencia, le cayeron, a los prostíbulos, casas de masajes, y casas de citas, en donde supuestamente ofrecían masajes, y otras cositas, pero eran argollas las que vendían, y sobre todo, de menores de edad, fueron capturados varios proxenetas. En Santa Marta, en Río Negro, una tractomula, chocó contra el camión mixer, que bajaba, en el sector de Portachuelo, el conductor del mixer, quedó atrapado entre los hierros, y murió agonizante. ¿En cuál vamos? ¿En cuál vamos? La policía capturó este par de ratas, que después de que atracaron a los pasajeros, de una buseta en la redoma del palustre, como hacen todos los ratas, salieron corriendo, y se fueron, por el sector del barrio La Victoria, donde finalmente los policías, que ya estaban alertados, le dieron captura. En Bucaramanga, otra vez, los ratas de motos, como este, en el barrio La Joya, intentaron robarse, una motocicleta, después de hacerse el loco, cuando usted ve a alguien, hablando así por celular, haciéndose el loco, patrullando, es que algo bueno, quiere hacer con su vehículo, y sobre todo ahí, que se hace recostado en la moto, y hasta cruza la pierna el miserable, después le conecta los cables, pero no se puede llevar la moto, porque le tenía candado, y le tenía alarma, que afortunadamente, alertó al rata, que le tocó salir, como todos los ratas, con el rabo entre las piernas. en Barranquilla, estos cinco ratas, fueron capturados, por la policía, cuando atracaban una vivienda, y escapaban, con todo lo que se habían robado, hasta una vieja, los pusieron, como deben ponerse, a todos los delincuentes, y como usted y yo, ciudadanos, debemos poner a los delincuentes, cara contra el piso, para que aprendan a ser miserables, malditos. En Bucaramanga, otro motociclista resultó herido, cuando, al parecer, le invadió el carril a una tractomula, en la madrugada, en la curva de la Virgen. En Pamplona, norte de Santander, capturado a este rata, no le podemos poner audio, porque, infortunadamente, las groserías que dicen, no necesita la gente ser grosera, para darle paloterapia a alguien, pero aquí, se pasaron de groserías, y por eso, no le podemos transmitir, como fue que capturaron a este rata, atracando con un cuchillo, a una señora, que a esa hora, salía de trabajar, y llegaba a su casa a descansar. En Bucaramanga, a este rata, ayer, por la carrera novena, entre calles, 33 y 35, lo sorprendió la comunidad, que enseguida, le dio una pequeña paloterapia, y un masaje regenerativo, para que se comporte bien, y no siga siendo de las suyas, afortunadamente, el gordito, que se ve ahí, lo salvó, de que lo siguieran linchando, y se lo entregó a la policía, para que no lo cascaran más. En Cúcuta, la policía, capturó, a esta rata gorda, después de que, con tarjetas de crédito robadas, y una cédula falsa, a nombre de otra persona, estaba estafando, a los negocios, y fue denunciada, por la policía, hasta que la capturaron. En Florida Blanca, ¿Cómo ven esta belleza de dulcetero? Peleando por, como los chulos, peleando por, pasajeros en la guerra del centavo, con otras empresas de flotas, le invadió el carril contrario, y chocó dos vehículos, que a esa hora se dirigían, hacia Ritoque, y ellos bajaban. En Popayán, tres ratas de motos, fueron capturados, y 17 motos, recuperó la policía, cuando, en un operativo, realizaron estas aprehensiones, y le entregaron las motos, a algunos de sus dueños. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas. Ven, y disfruta, nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588, los esperamos. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo, agenda tu cita ya, www.cdarevitec.com, es las reservas, o a través del WhatsApp, 318-353-9966, o ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Pizzería Álvarez, toda Bucaramanga, ya conoce nuestra calidad, mmm, que delicia, pollo con champiñones, vegetariana, ranchera, pepperoni, son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, que rica de verdad. ...del día en Colombia, las que les hemos presentado en titulares, para que usted esté pendiente, y por favor, entre a la página José Velázquez Pereira, ya no es impacto José Velázquez, porque esa página la tenemos descansando un momentico, pero ahora vamos a entrar a la página, impact José Velázquez Pereira, no impacto, perdón, y de allí vamos a compartir la noticia más importante del día. Vamos con la primera noticia, esta noticia es en la ciudad de, perdón, perdón, de Buenaventura, Cali, Palmira, y otras ciudades del Valle del Cauca, donde la policía, el ejército, la fiscalía, la armada, capturaron a 16 integrantes de una organización criminal, llamada Los Mercaderes de la Muerte, entre ellos 6 policías activos, adelante un segundito más, ya cinco segundos, que nueve meses les prestaron más de 180 armas de fuego, a organizaciones del narcotráfico, del terrorismo, y grupos armados residuales que delinquen en el Pacífico. Estos fueron los que les prestaron las armas a uno de los delincuentes más buscados, que mató a una candidata a la alcaldía de un municipio de Cauca, los pescaron con varias armas, y también con otros elementos de uso privativo de las fuerzas militares. Seguimos con más noticias. En Bucalamanga, después del cierre de campaña, que va a ser este 25 de agosto, de octubre, yo quiero que todos ustedes estén pendientes, porque la mayoría de los políticos, o los politiqueros, en los cierres de campaña, están dejando sucia la ciudad. Están ensuciando la ciudad, a más no poder. Tiran las basuras, después de que están en los cierres de campaña, y no barren, y mandan barrer, a pesar de que pagan a la empresa de aseo para que lo hagan, pero deben hacerlo correctamente. Por eso me gustó cómo fue el cierre de campaña de Jaime Beltrán. Vamos a pasar el video, cuando Jaime Beltrán hace el cierre, primero esta foto, vea, impresionante, más de 20 mil personas, dijeron que 20 mil personas, póngame la foto, Daniel, que 20 mil personas, le pasaron, o le hicieron, mire, es que no había por dónde, no había dónde, y todos casi sentaditos, pero 20 mil personas. Así estaba la plaza Luis Carlos Galán, salmiento anoche en el concierto de Alex Capos, que era el cierre de campaña de Jaime Beltrán a la alcaldía de Bucaramanga. Y, después de ese concierto, Jaime Beltrán, mire lo que decía, cuando arengó a su gente, y después vea lo que hicieron, que limpiaron y dejaron bonita la plaza, para que hoy amaneciera la plaza, así que Luis Carlos Galán, totalmente limpia. Muy buenas noches, terminado ya el concierto de Alex Campos, siendo un éxito total, nos reunimos todos los integrantes del equipo, para dejar lo más limpio posible la plaza, acá está la prueba de eso, recogimos varias bolsas de basura, pero que podamos dejar entre todos, lo más ordenada y limpia posible, la plaza, así como nos la entregaron, la debíamos también nosotros entregar, porque eso es cultura también, y también eso es hacer ciudadano. Aquí está la prueba. Muy bien, felicitaciones a la campaña política de Jaime Andrés Beltrán, por esa forma tan ciudadana, tan cívica, tan limpia, como dejaron la ciudad, ojalá, si lo eligen alcalde Jaime Beltrán, y Dios quiera que sea así, pues hombre, Jaime Beltrán, va a llevar gente, para que administre bien la ciudad, y haga las cosas de manera correcta, Jaime Beltrán para mí, es el que va a ganar la alcaldía de Bucaramanga, ¿por qué lo digo? Porque es el único que arranca con 12.900 votos propios, y uno dice, ah, pero es que sí, la iglesia del papá, claro, se los pone, no, la iglesia del papá de él solamente son 3.000 votos, ah, pero es que no, no, mire, Jaime Beltrán, ¿sabe qué los tiene? ¿Por qué tiene bastante votación? Porque han hecho trabajo con las pandillas, que están en los barrios, muchachos que quieren salir de la delincuencia, les ayuda a regenerarse, a cambiar su vida, a dejar la drogadicción, a dejar de delinquir, les ha ayudado a conseguir trabajo en muchas empresas, porque muchos de ellos son papás y quieren darle un buen futuro a sus hijos, por eso me gusta lo que hizo Jaime Andrés Beltrán, y definitivamente, por eso Jaime Andrés Beltrán puede ser el próximo alcalde de Bucaramanga, porque arranca con 12.900 votos, tiene por lo menos 100 iglesias cristianas en Bucaramanga, que le están apoyando la candidatura, hagamos cuentas, de esas 100 iglesias, hay 10 que son iglesias que tienen más de 3.000 peligreses, pero, por ahí, póngale que malo, malo, esos 3.000 le voten, no le voten la mujer y el marido de los que van a la iglesia, ni los hijos, sino que le voten esos 3.000, son 10 iglesias, son 30.000, estamos hablando ya, más 12.900 son 42.900, más, que las otras 90 iglesias cristianas, le pongan en promedio, cada iglesia que le ponga, mil votos, por barato, estamos hablando de cuánto, de casi 90.000, Jaime Beltrán, mal, mal, y metiéndole un castigo fuerte, puede sacar más de 75.000, 80.000 votos a la alcaldía, y Dios quiera que sea así, para que no vaya a ganar este señor, porque definitivamente, donde sea así, la ciudad sigue en atraso, no meten más ciclorrutas, no dejan las calles vuelta, nada, y solo al final, de cuando ya se va a ir, como alcalde, como hizo Rodolfo, nos dejan la ciudad vuelta a nada, con esos huecos, vamos a ver, que no sea así, Dios quiera, noticias, en el Tarra Norte de Santander, este fue el operativo, cuando capturaron a esta guerrillera, ¿quién es esta guerrillera? Esta guerrillera es alias La Negra, fue capturada en el Tarra Norte de Santander, es la jefe de finanzas del ELN, según la información de inteligencia, sus movimientos ilícitos, se registraron entre los municipios de Tibú, El Tarra, La Gabarra, San Calixto, Ocaña y Convención, en el departamento de Norte de Santander, según el prontuario delictivo, alias La Negra, llevaba más de 10 años en el ELN, ingresó a la estructura en el año 2009, y desde ese entonces, su accionar delictivo y criminal, se había enfocado en la compra y transporte de la pasta de base de coca y clorhidrato de cocaína, financiando con ello el andamiaje ilegal y económico del frente Héctor del ELN, pues la capturaron y ahora tendrá que pagar. No se le olvide todo lo que decía de abajo, de las imágenes de alias La Negra. Abajo está corriendo un letrerito que pone Daniela, que es que entra a la página Impacto José Velásquez Pereira. Le da me gusta a la página para que usted sea el primero en enterarse de noticias como esta. Además, le da me gusta y busca el video en vivo de la página José Velásquez Pereira. Cuando busca el video en vivo, va a la esquina de abajo de su celular y le da compartir y luego va a la derecha donde dice compartir en grupos y comparte todos los grupos. Seguimos con noticias, Daniela. Esta noticia es en Bogotá. Este es el momento, en este video se da cuenta como una mujer joven lleva un bebecito de los brazos y miren lo que va a hacer. Estaba siendo seguida por los policías de las cámaras de seguridad. Y en ese momento, gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad de la policía, se da cuenta cuando la mujer mira para todos lados, lleva un morral y él lleva el bebecito recién nacido, lo abandona, lo deja en un andén, en un hueco de un andén, al frente de una casa. Lo deja ahí botado como cualquier perro, como cualquier animal. Gracias a Dios la estaban pillando por las cámaras de seguridad y a esa criaturita lograron salvarle la vida. La llevaron a una clínica y están buscando a la mamá. La vieja no la encuentran porque no saben el nombre ni nada, no saben dónde localizarla. Pero lo cierto es que el bebecito, gracias a Dios, está con vida porque la policía logró rescatarlo. Vamos con más noticias. Hoy tenemos como un invitado, pero más adelante lo vamos a presentar. Se trata del candidato a la Asamblea de Santander, Jorge Aver Flores, que ustedes han visto en los semáforos, repartiendo tarjetas, diciéndole que hay que apoyar a alguien diferente, y sí, o a la gente votemos por él porque es una persona de pueblo, que no es politiquero, que no tiene avanzadas, que no tiene grupos de muchachos ni de muchachas repartiendo, sino él mismo hace la campaña. Y en los municipios de Santander ha estado en Zapatoca, donde fue bien recibido, donde la gente está mamada de los politiqueros que hacen promesas y que le van a arreglar la carretera, que le van a arreglar las escuelas, que le van a arreglar el colegio, y eso es un desastre. Ustedes tienen esa carretera para Zapatoca, ¿cuántas miles de millones le han metido? Y ni cuál diputado de la Asamblea ha dicho algo de eso. Todos calladitos porque están recibiendo mordida. Jorge Aver Flores es una persona diferente. Yo lo voy a recomendar. Más adelante vamos a hablar con él. En Tibú, a la cárcel, fueron capturados estos sujetos que transportaban 18 kilos de cocaína en una motocicleta. Escuchemos aquí cómo fue el operativo y qué dice. Tenemos audio del comandante de policía de Norte de Santander, el señor Coronel Ospina. En las entidades de registro y control en el municipio de Tibú, en el sector conocido como J10, se realiza el registro de un vehículo automotor de nacionalidad venezolana, donde se encuentra en su interior una caleta que transportaba 13 paquetes de cocaína. Las dos personas que iban en el vehículo fueron dejados a disposición de la autoridad competente, igualmente los 18 kilos de cocaína que se encontraron en el interior de ese vehículo. Siempre tenemos afán, pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. No olviden, bueno, hay que ir a la óptica ojos 2020, ¿por qué? Si quiere ponchame a mí un momentico, Daniela. Porque es que en la óptica ojos 2020, usted, mire, yo he ido, por supuesto que Jorge Aver Flores, los candidatos a alcaldía, candidatos a la gobernación, candidatos al consejo, a la asamblea, a las comunas, han ido allá porque ven impacto, porque recomiendan impacto. Entonces, si van ellos, ¿por qué no van ustedes también? ¿Para qué? Porque ellos tienen, pueden tener plática algunos y pueden ir a una mejor óptica, pero siempre busca uno lo más económico y lo mejor. Lo mejor es el examen visual gratis que le hacen ahí en la óptica ojos 2020, que queda en la calle 35, en el paseo del comercio, media cuadra arriba de la plaza Galán, o diagonal ahí a la notaría séptima. Óptica ojos 2020, diga que va de parte de impacto y las gafas solo con el examen visual, la montura, el pañito limpiador, todo, 39.990. Mañana, sábado, va a estar abierto. Y va a estar abierto también, mañana sábado, desde las 9 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el domingo también va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde porque sabemos que hay personas que no pueden trabajar, que no pueden ir porque trabajan, perdón. Vamos con esta noticia, esta es en Tunja. la coronel María Ema Caro Robles, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, hizo una campaña de acercamiento con los taxistas, taxistas que en la madrugada en Tunja, déjeme decirle, ese frío que es más bravo que el de Bogotá, le regaló agua de panela, les dio panecito, les dio almohábanas, bueno, mejor dicho, los puso bien. ¿Con qué propósito, señora coronel, María Ema Caro Robles, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja? Bueno, esta noche hemos querido tener un acercamiento con la comunidad de taxistas, una comunidad importante con la cual pretendemos fortalecer nuestra red de apoyo. Estamos revisando fortalezas, estamos revisando capacidad y aquí el componente más importante es el humano. El humano de parte de los señores taxistas y la otra parte, los policías. Dentro de la reingeniería del servicio que tenemos, esas reacciones que están haciendo todos esos despliegues en los barrios, acompañados también de los taxistas que se mueven en varios lugares acá de la ciudad y que nos pueden advertir potenciales amenazas o circunstancias. Hoy, un acercamiento importante y nuestra red Diamante Amarillo que vamos a empezar a fortalecer para que crezca y se convierta en un aliado importante. Estamos, no olvidemos el verbo, estamos construyendo seguridad y convivencia. No olviden que ir a Delipollo es muy delicioso. ¿Por qué en Delipollo? Porque en Delipollo usted puede comerse un pollo asado a la bróster completo, con papita, con sopas, con dos sopas y arepas por sólo 13,999 pesos. Y puede también disfrutar el domingo, ya saben, pídelo a domicilio, calle 45, bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia de, ¿cómo se llama? La iglesia del, del, sí, del Campohermoso. Y allí encuentra la óptica, perdón, la óptica, el Delipollo. Y subiendo por el Boulevard Bolívar, usted encuentra a Vipollo, que queda en el Boulevard Bolívar con carrera 23, subiendo la glorieta del Parque San Francisco. Por eso es importante que usted vaya, disfrute allá en la, Delipollo y así puedas definitivamente seguir disfrutando de ese pollo por sólo 15,999 pesos. Y además, usted puede disfrutar por, vaya tocando cada uno de esos azules para que comparta con todos los contactos y lo siga viendo mucha gente, Abelito. Puede disfrutar en Delipollo y Vipollo. Seguimos con noticias. Daniela, esta noticia es en Barranquilla. Cuatro ratas, ratas bravos, fueron capturados por la policía metropolitana que decomisó los 568 autopartes. Así fue como le cayeron a estos sitios. Bájale volumen. Así fue como le cayeron a estos sitios en donde la policía hizo ese contundente operativo. ¿Tenemos otro video de eso, Daniela, o no? De arriba donde está aquí. Aquí es cuando le caen, vea, a los sitios en donde hicieron ese allanamiento. Adelante los 5 segunditos por favor cuando se ve que le caen y hacen el operativo. Póngale audio. Están descargando ahí. Están descargando. Mal arriba. Ahí temátate, paraquízate. Ubíquese acá. Ubíquese acá. Una más. Venga, venga. Un segundito. Oh, bueno, yo voy a sacar ahí. ¿Qué? 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 Como les iba narrando, este operativo se realizó con todas las bandas de ratas de moto. Escuchemos este, como llegan aquí también a abrir las fuerzas. Vamos arriba, vamos arriba. 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 Venga, venga, venga. Sal, sal, sal. 568 autopartes robadas, 5 vehículos y 3 motos recuperadas dejaron esos operativos y los capturados presentan anotaciones por hurto, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir, según el general Ricardo Alarcón, comandante de la policía de Barranquilla. De esta manera, los policías de la Dijín lograron desmantelar el grupo delincuencial Los Olímpicos dedicados a la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes en el municipio de Galapa, también en el departamento del Atlántico. Escuchemos aquí cuando le lee los derechos de capturar estos sinvergüenzas. Porte de estupefacientes, derecho a indicar a la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. Un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le proveerá a uno. ¿Entendió los derechos? Sí, sí. Por la casa, oye, tómelo, se va a tomar una foto y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 al fatal accidente que ocurrió esta mañana con muerto en la Vía Río Negro debido al aguacero. Vamos con noticias. Otra noticia que es en Cúcuta. ¿Cómo fue que la policía capturó este par de ratas? Mire aquí. Este par de ratas, nada más y nada menos que atracaron a un ciudadano y a los pasajeros de una buseta. Arrancaron corriendo como locas en chancletas. Se habían robado por lo menos entre las prendas de las damas, de los señores, los celulares, los relojes y todo, que les robaron con cuchillo. Cuando se montaron a una buseta en la redoma del palustre, pues arrancaron corriendo, reportaron a la policía y dijeron que se habían escapado hacia el sector de la Victoria. Los policías del cuadrate los persiguieron y los capturaron y los pusieron a buen recaudo de las autoridades. Seguimos con más noticias. Pero no olvide que tenemos a Laura Campos Peruquería en el barrio Campohermoso. Mañana los atiende, los espera para que las damas se manden a hacer el blower por solo 35 mil pesos, el pedicure, la manicure y por lo menos le arreglen bien bonito el cabello. Laura Campos Peruquería. Usted puede llamarla a qué número, Daniel, al final, dice, ¿cierto? A estos números que van a aparecer en pantalla para que le diseñen la ceja, le arreglen todo bien bonito. A Laura Campos Peruquería en el barrio Campohermoso subiendo media cuadra antes de llegar a la cancha de tierra. Noticias. Otra vez, los ratas de motos en Bucaramanga intentan robar en la madrugada a los que dan papaya. O dejan la moto frente a la casa y piensan que no se la van a robar porque de pronto le tienen bloqueada la dirección. Los ratas con los pies tenga, le rompen el seguro. Este muchacho, el rata no se dio cuenta que la moto tenía un candado de alarma que compran en donde, Lady, en donde, Dalielita, en Santanderiana de Cascos. Muéstrame la fachada del Santanderiana de Cascos. Porque es que en la carrera de 18 con 48 venden un candado que vale creo que 60 mil pesos. Es un candado que es alarma, que pita, tan pronto intentan desbloquearlo. Ahí, en la carrera de 18 con 48. Y mire este video ahora sí de la moto que intentó robarse a este tipo. El tipo se hizo el loco que estaba hablando por celular, ¿cierto? Se parqueaba, ponía la mano así y se hacía el loco, pero estaba era tratando de distraer la atención. Todos los que entran hablando por celular en alguna parte, sospeche usted que es un rata y aliste un garrote, o aliste una pistola eléctrica, o aliste un, ¿cómo es? Un gas, gas pimienta, lo que tengan. Pero esto es de generado hay que darles una paloterapia buena. Mire usted, como el delincuente se hace el loco. Ahí empieza a tocar los cables. Como ve que la moto no pita, que no pasa nada, el tipo no se da cuenta, sino que él intenta pegar los cables del switch para poder prender la moto. Adelante los 10 segunditos. Luego de que hace todo eso, se sube a la moto. Vamos hasta donde sube, adelante los días 5, días 5, días 5. Bueno, ahí se va a subir a la moto. Y la moto, él ya la prendió, vea, ahí la prendió, listo. Pero el tipo, nada, que fue arrancar la moto. Escuche por qué, escuche. Porque le habían puesto un candado de esos de alarma. En la carrera, de esos que venden por plaza santandereana de cascos. Por eso no se pudo robar esa moto. Ese rata, ¿en dónde fue el robo, el intento de robo que había hecho usted de delincuente? Esto lo hizo en el barrio La Joya, en la carrera tercera, número 30. Y frente al número 37, 96 en Bucaramanga. Noticias. En Barranquilla, miren estos 5 ratas que en Barranquilla fueron capturados. ¿Por qué los capturaron? Escuchen aquí, escuchemos el video, que es muy bacana esta captura. Sí, sí. Van a se poner de pie en este momento también, los pusieron. Así es que se deben poner, recuerden ustedes. Usted no se puede dejar de ver la cara de los ratas. Póngalos a todos boca abajo, boca abajo. Pero como usted no es policía, ni yo tampoco, entonces se le ponen boca abajo, se les baja los pantalones y con los mismos pantalones se amarran los pies y se le amarran las manos, se ponen así, para darles un tratamiento regenerativo y también para entregárselos a la policía ya amarraditos. Porque usted sabe que los jueces de control de garantías, así le hayan pegado una puñalada a alguien, así hayan matado a alguien los jueces de control de garantías, a pesar de que la policía lleva todo el material probatorio, los dejan libres, porque es que no representan un peligro para la sociedad. Pero a estos delincuentes en Barranquilla los atacaron, los capturaron cuando atacaban una vivienda y escapaban con todo lo que llevaban, los encontrados de valor en esa casa, en esa residencia donde amarraron a los dueños. La captura de esos apartamenteros se produjo en el sector norte de la ciudad, donde están más o menos los ricos, cuando salían de una residencia con los elementos hurtados. Escuchemos lo que le dicen aquí. ¿Se acuerdan de escuchar algo? Los celulares que están ahí atrás y demás. Los celulares que están ahí atrás y demás. Los celulares que están ahí atrás y demás. ¿Veis? el expreso en esta cama ¿Vale? Es el del día de marco antes que está aquí en la provincia Marcando ese número Muchas gracias Santanderianos Hemos cumplido Apreciados Santanderianos Les habla Cordia B. Flores Candidato a la Asamblea Por el Partido Liberal Marcando la L y el número 54 Este es el tarjetón de la Asamblea de Santander Donde he pedido que me den la oportunidad de hacer su diputado Una propuesta sana Renovadora Sin politiquería Queremos darle a Santander ejemplo Con nuestra valla Que ya la conocen ustedes Hemos caminado los 82 municipios y su área metropolitana Este es el tarjetón Buscamos la L y el número 54 Aquí en la Asamblea en el tarjetón Para que me den la oportunidad de llegar a la Asamblea Saludos para todos los televidentes que ahora están en la sintonía Que están compartiendo Necesitamos que compartan mucho Don Jairo Cala León José Miguel Moraldana Que también está en la sintonía Luis Fernando Medina González Mi amigo Pedro Barrera José Desde el Carmen de Chucurí Siempre en sintonía Por acá trabajando Instalando CCTV Dios lo bendiga Amén Muchas gracias Pedrito Ahí estamos en sintonía Los felicito mi hermano Ustedes son un buen técnico Rodrigo Ardila Full sintonía También dice que está Rodrigo Ardila ¿Quién más está en la sintonía? Jairo Cordero Barrera Saludos de Jairo Cordero Claro Jairo Luis Camp Que no sé ¿Qué sigue? Ese man Si es Oh vaya bella novelita No me venga a joder la vida de usted Váyase Váyase Luis Cabello Aquí esto no le sirve a usted A mí no me gusta Voy a bloquear a ese tipo Ahora espere que me tenga tiempito en el programa Pero gente como esta no me merece que estar aquí Bueno Entonces Montes Bueno ese otro Pedro Julio También lo voy a cortar Voy a bloquearlo de una vez Celino Parada Saludos José Juan de Dios Asensio Socorro Prada que está en la sintonía Manuel El Mañer Rincón Ezequiel Mayorga Gómez Juan de Dios Asensio Sigue comentando Y a todos los amigos que están compartiendo La página Impacto Muchas gracias En todas las redes En todos los perfiles Tenemos un candidato Un amigo Que ya lo habíamos presentado Estado aquí porque Es una gran persona Es un hombre Trabajador Es un empresario Es una persona que merece nuestro apoyo ¿Por qué razón? Porque mi amigo Abel Buenas noches Jorge Abel Flores Hágan más para acá por favor Muchas gracias por Invitarme a su programa Bueno Lo hemos invitado otra vez Porque a mí me impresionó Como Jorge Abel Flores Póngame quién es Es candidato a la asamblea Con el número que Danielita Jorge Abel Flores Él es 54 Es un empresario que Está con sus propios recursos Con sus propios medios ¿Qué está haciendo él? Es que me lo he encontrado Cuando yo salgo a patrullar La ciudad de noche A las 11 de la noche 11 y media A mediodía Mamando sol En diferentes horas Usted no tiene avanzada ¿Usted por qué no contrata gente? Como hacen todos los políticos Que buscan créditos Llegan, roban Y después pagan José Gracias por darme la oportunidad De dirigirme unas palabras Acá desde su programa Alaya de los Santanderianos Nosotros La avanzada de nosotros Es nuestro padre celestial Y nuestro trabajo Y nuestra gente Que nos está acompañando De corazón Vamos a darle un ejemplo Alaya de los Santanderianos De cómo hacemos una campaña Sin derroche de dinero Bueno ¿Usted por qué no contrata Una avanzada Para que haga esto Que en los semáforos Yo le he visto Diciéndole a la gente Un semáforo Dura 30 segundos No dura nada Pero usted Alcanza a repartir Unas tarjeticas ¿Usted cómo hace Para que la gente Lo escuche Y diga cuáles son Las propuestas ¿Qué va a hacer Jorge A ver flores Por la gente Por los taxistas ¿Qué va a hacer Por los motociclistas ¿Qué va a hacer Por los conductores De la ciudad ¿Qué va a hacer Por el departamento O los municipios santandereanos Vamos a trabajar Por los motociclistas Le hemos dado Una propuesta a ellos Porque ellos están Muy golpeados Necesitamos Que Los motociclistas Defendamos Nuestra propuesta Con responsabilidad Que no vayamos Al éxito Y le entreguen la moto A una persona Con 300 mil Y no sepan Ni conducir Una bicicleta Que lo hagamos Con responsabilidad Que el seguro De la moto Usted sabe Que usted Sabe más De motociclistas Que yo acá Se lo digo Con todo cariño Que el seguro De la moto Está muy costoso Y el pase De una moto En Santander Vale un millón De pesos Eso es Vale la licencia Eso es Para un carro Sí Eso es excesivamente caro Tenemos que Reconsiderar En la asamblea En la asamblea De departamento Vamos a hacer debates Vamos a llevar A las aseguradoras Ustedes Estas ambulancias Estas ambulancias Que se pelean 300 mil Por ir a una cuadra 300 mil pesos Le pagan a una ambulancia Porque una moto Sea de una cuadra Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Lo de los seguros Eso no es aquí Eso lo hacen los senadores Lo hacemos Lo hacemos Por favor Hacemos debates Ponemos al gobernador Que trabaje El gobernador Que llegue Porque necesitamos Son como 500 mil votos Que tiene el área metropolitana Casi 500 mil votos Tenemos que defendernos Aquí está su Candidato Que los defiende Le estamos dando Esta manguita A quienes A los motociclistas Del área metropolitana Con mucho sacrificio Porque usted Estamos dando Esta Estamos en esta Máquita Usted es un empresario Usted no tiene zapatos Llevamos 8 años Aborrando para hacer Esta campaña Con responsabilidad Por eso tenemos Nuestra valla Que es valla Símbolo La valla De los competidores No tengo nada Contra ellos Son vallas Que valen 20 millones Y tienen 80 y 100 vallas En el departamento ¿Cómo hacen Para secar Los recursos? No piensen En las comunidades Pensamos Pensemos en bajar El suave de las motos Que está muy costoso A eso me comprometo yo A eso me comprometo Y que el pase Está excesivamente Costoso Mis hermanos Y mis amigos De motociclistas Tienen aquí Sus representantes En la asamblea Marcando la L Y el número 54 Una propuesta sana Renovadora Y sin politiquería Para la asamblea El departamento Para la asamblea El 17 de octubre Vamos a votar Por ese amigo Jorge Abel Flores Flores Candidato a la asamblea L Usted busca La L es el partido La L y el número 54 No llevo foto No llevo nombre No llevo fotos Tengo que defender A nuestros motociclistas Y usted que No pero ya no hablemos De las motos Voy a hablar De la gente De los pueblos Es que veo que aquí Mucha gente de los pueblos Nos estaba mandando mensajes No hombre Usted cuáles son las personas Los amigos Y en qué pueblos Por ejemplo En Puerto Parra El compañero Paloma En Puerto Parra Que hay más de mil motos Me sugiere Que lo represente En la asamblea Y está de acuerdo Que el pase ¿Quién más? ¿En qué otro municipio? En Vélez La Belleza Pero nombrenme los líderes Hemos recorrido Alfredo García En Cimitarra Orlando García En Cimitarra ¿En San Vicente Tiene gente? En San Vicente Tengo a Adrianita Candidato al Consejo Por el Partido Liberal Sí En el Carmen Tengo otro compañero Víctor Que está también De candidato al Consejo En varios municipios Tenemos fichas En varios municipios Y hemos recorrido Hemos cumplido a Santander Yo quiero que el área Metropolitana José Perdón Que el área Metropolitana Me dé la oportunidad De ser su diputado Y por eso Me he lanzado a las calles Usted me ha visto en las calles Hablando con la comunidad No hay otro Porque yo no soy Politiquero Yo soy un empresario Que he surgido En el sector Solidario En las cooperativas Y en las industrias Del calzado El área metropolitana ¿Por qué estoy defendiendo Las motos? Porque el defensor De las motos Es su merced Porque resulta Que los guardesedores Los soladores Los cortadores De las fábricas De zapatos Todos tienen moto Todos tienen moto Entonces Don Jorge A defendernos Vamos a defendernos Pero toca defendernos Con la L Y el número 54 Una propuesta ¿Usted por qué tiene Este balón para acá Si yo no Porque este balón Significa No vamos a fútbol No es que Este balón significa Que vamos a hacer deporte No a las drogas Si al deporte Para cuidar Para cuidar Nuestros hijos Nuestros nietos Y nuestra humanidad El peor fajero El peor fajero De la humanidad Es la drogadicción En lugar de Entonces nosotros Estamos gastando Los pocos recursos Que tenemos En llevarle baloncitos A los niños Para que los niños Jueguen Los hijos De las personas Ellos no votan Pero se merecen El cariño Ganamos con dignidad Y perdemos con dignidad Pero lo hacemos Con responsabilidad Y con cariño Para la gente Joven de Santander Mauricio Suárez Millos Está en la sintonía Que hace rato No lo escuchaba Javier Francisco González Rincón Richard Gómez Y doña Socorro Prada Por supuesto Y el Mañe Que también estaba perdido Doña Lucía Olga Lucía Peñalosa Que también está en sintonía Desde Girón Muchas gracias A todos ellos Abelito Vamos a seguir hablando Con usted De temas de Las elecciones Que ya La mayoría Falta cuatro días Una semanita no más Para que sea el 27 de octubre El próximo 27 de octubre O sea del domingo Ocho días Que son las elecciones Para que usted vote a la asamblea Pero vamos con esta noticia Daniela Esta noticia Es en la ciudad De Bucaramanga ¿Cómo resultó herido Este motociclista Esta madrugada En la curva De la virgen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No la mueve Ahí como la tengo ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 una cédula falsa, la vieja que era lo que hacía. Esta delincuente pues engañaba mediante la modalidad de delitos informáticos y por eso ya tenía una orden de captura. ¿Qué es delitos informáticos? Es hurtar mediante medios como las tarjetas débito, el aclédito que son contemplados en el Código Penal colombiano que en el artículo 269, que superando medidas de seguridad informática realice hurto manipulando un sistema informático, una red, un sistema electrónico, telemático u otro medio semejante o suplantando un usuario ante los sistemas de autenticación y autorización establecidos, incurrirá en pena de prisión de 6 a 14 años. O sea, esa rata gorda se nos va a engordar en la cárcel más. Eso es en Cúcuta. ¿Tenemos declaraciones del señor coronel Palomino sobre ese tema? ¿No? Bueno, no tenemos. Vamos con noticias. Esta noticia es... ¿En dónde, Daniel? Estoy perdido. Esta noticia es en Florida Blanca. Un busetero de la empresa Cotrander le invadió el carril a una, a otros conductores de automóviles. Esta mañana el de la buseta bajaba y los automóviles subían del ritoque alto. Escuchemos aquí lo que dice la comunidad desde el comienzo por estos degenerados que están en la guerra del centavo con los señores de la empresa esta de Plotats por pasajeros como Chulos, Luis Graves. Marcando ese número. Muchas gracias, santandereanos. Hemos cumplido el objetivo. Gracias, Santander. Deme la oportunidad de ser su diputado de Santander para trabajar por las comunidades más necesitadas del departamento de Santander. Nuestras hermanas y hermanos campesinos que están tan abandonados por el gobierno nacional y departamental. Gracias, Santander. Y marcamos la L y el número 54. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga, Santander. Y seguimos trabajando para llegar a la victoria y convertirnos en la primera fuerza política dentro del Partido Liberal, marcando la L y el número 54. Muchas gracias, Santander. Con noticias. Estamos aquí nuevamente con Jorge Javier Flores, candidato a la Asamblea de Santander. Pero voy a saludar a Olga Lucía Peñalosa Rodríguez desde Girona, Francisco González de Rincón. También Mauricio Suárez Millos dice que se había perdido el Facebook porque no sabía dónde encontrarme. Pues vea, yo tengo tres páginas. Tengo impacto José Velázquez Pereira, el periodista soy yo y tengo la página José Velázquez Pereira solita, que es por donde estamos transmitiendo hoy, porque necesitamos que usted le dé me gusta a esa página. Por favor, compártale y le da me gusta para que mucha más gente también entre impacto. Saludos, Laurita Campos, que está en la sintonía. Bueno, dice Mauricio que es malo para la tecnología. No, pero usted es un arrecho millos. Además, saludos a todos sus compañeros de Club Pulsar Florida Laca. Jorge Aver Flores, candidato a la Asamblea con el número. ¿Qué, Daniela? Este 27 de octubre de este domingo noche es que son las elecciones. La L y el 54. Para que usted busque en la Asamblea de Santander este número, Jorge Averl. La L y el número 54. Una propuesta sana, renovadora. Hemos recorrido, compañero José, todos los 82 municipios de Santander y su área metropolitana. Estamos defendiendo nuestras hermanas y hermanos campesinos que están tan abandonados. Le voy a decir algún aguacate en Landazuri. Un aguacate en Landazuri que cultiva un campesino vale entre mil y mil doscientos pesos. Aquí en la Casa de Mercado el mismo aguacate vale seis mil pesos. Cinco o seis mil pesos. O sea, el que gana no es el campesino sino el que gana es el que lo revende. Dígame usted, ¿qué químico, qué cultivo le hizo el de la Casa de Mercado? Es una injusticia. Todavía que valga dos mil, dos mil pesos. Entonces, ¿cómo va a ser usted? Aquí en Bucaramanga tenemos los mercados campesinos. Tenemos que arreglar las vías terciarias que están muy abandonadas en los municipios de Santander. Vamos a gestionar ante el señor gobernador de Santander. ¿A quién va a votar? ¿A quién va a apoyar a la gobernación? Estamos analizando las hojas de vida. Porque es que no se sabe si a Mauricio Aguilar le suspendan, le no, le declaren nula la inscripción de la candidatura a la gobernación porque tiene siete pruebas por parte del Consejo Nacional Electoral. Estamos operando. Hoy a Freddy Anaya se la anularon. Él apeló, pero él va a seguir. Sí. El alcalde del candidato Rodolfo, Juan Carlos Cárdenas, tiene unos pecadillos que ya le están buscando y le están asustando eso. Ahí me entran. Al que no juega el debate, al que no juega el debate. Pero entonces usted, ¿qué va a hacer con el candidato, con el gobernador? ¿Y qué va a hacer con la próxima persona que usted crea que debe dirigir el destino de los santanderianos? Necesitamos que le meta el campo porque el campo está muy dejado. Las placaboyas. ¿Por qué? Va una camioneta con doble transmisión de esas nuevas y se trae los aguacaticos y los campesinos no pueden sacar sus productos a las cabeceras municipales. Tenemos que ayudarlos. ayudemos, denme la oportunidad de ser su diputado, defendiendo el campo, defendiendo nuestro transporte que yo ando en moto, como usted ando. Le acababa de preguntar a su masé, ¿cuánto le vale el SOAS a usted? Vamos a ir al ministerio, vamos a trabajar con los senadores para que hagamos debates en Bogotá y el gobernador también se ponga las pilas y ayudemos para cristalizar ese proyecto. Reducir el SOAS. Reducir el valor del SOAS. Reducir el valor de la técnico-mecánica que sea alto. Y el pase, un millón de pesos. Y la licencia de conducir. Un millón de pesos. Casi vale más el pase que el día de hoy. Abelito, esperamos que en las redes sociales lo vamos a seguir teniendo y aquí en Impacto vamos a tener la publicidad de Jorge Abel porque yo quiero que ustedes voten por... Muchas gracias, muchas gracias compañero José Velázquez. Gracias por darme la oportunidad a Santanderianos de ser su diputado, marcando la L, el número 54, una propuesta sana, renovadora, sin politiquería, con una valla que mide 40 por 40 y que vale 5 mil pesitos. Le vamos a dar un ejemplo a Santander y a los políticos que sí se puede y que el pueblo es superior a sus caciques. Dios nos bendiga, Dios bendiga Santander y muchas gracias compañero José Velázquez por darme la oportunidad que es su programa. Un empresario, un emprendedor, es motociclista, es una persona que genera empleo, que se presenta para la asamblea del departamento de Santander con el número que es Danielita L54, Jorge Abel Flores. Esta noticia para cerrar, en Popayán 17 motos recuperó la policía, motos que habían sido robadas y capturó tres ratas de una banda de motociclistas, de una banda de ladrones de motos, perdón, que hacían de las suyas. Como les decía, el coronel Erwin Toro, su comandante de la metropolitana, informó que estos vehículos lograron recuperarlos en varios operativos, en retenes policiales, en medio de verificación de documentos, en donde encontraron varias motocicletas robadas. Dice el coronel que al verificar documentos y las placas de la misma, nos damos cuenta que sus dueños las han reportado como robadas. Por eso hizo un llamado a las víctimas de esos hechos a denunciar antes a las autoridades y a no pagar la extorsión por el rescate de la moto. Dice el coronel que nos hemos encontrado casos en que las víctimas buscan a sus delincuentes para pagarles y que les devuelvan la moto. El oficial dejó claro que si una persona paga la extorsión una vez, los delincuentes la seguirán usando para sacarle dinero. No olviden que eso es así siempre. Bueno, señoras y señores, Daniela Salcedo estuvo en el control máster de misión, Daniel Felipe Alvarado Velásquez. Es importante que por favor me ayuden, vean. ¿Cómo me ayudan ustedes? Buscan en su Facebook Impacto José Velásquez Pereira. No el perfil mío, sino la página. Busquen página de Impacto José Velásquez Pereira. Allí cuando vean la página, ustedes le dan me gusta, donde se al puño así tocan ahí para que quede azul y le dan me gusta y cualquier noticia nueva que vaya apareciendo de las que van publicando todo el día, ahí la van viendo ustedes. Y si usted es el primero en enterarse más rápido que la radio, que la televisión y que los periódicos. Además, cuando tenga el video en vivo, usted le da play y le da compartir para que muchas personas lo vean. Hágalo ahorita, por favor. Entra en su Facebook, en la parte de esquina de abajo de aquí de su celular. Usted entra y le da compartir. Y va a la derecha y comparte en todos los grupos. Por favor, ayúdenos. Feliz fin de semana. Muchas bendiciones y que el Señor les bendiga. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista,